hola que tal amigos y gente de youtube en este vídeo tutorial les enseñaré cómo hacer la superposición en los toques de tu pantalla amplio el toque es una bolita blanca que aparece cada vez que tú tocas tu pantalla si te interesa ver este vídeo te pido que te quieres a verlo comenzamos buenos amigos nos vamos a nuestro capón de aplicaciones seleccionamos configuración nos vamos a nuestro programador este es lo que aparece en los paréntesis y dice programador si en caso tú no lo tienes o no lo trae porque no es un truco que se hace en tu teléfono si en caso a ti no te parece te vas a lo que es acerca del teléfono le das ahí y te vas a número de compilación el número de compilación le das cinco toques yo ya no me parece que esté activado el modo programador porque ya lo tengo una vez que que quede activado te vas otra vez a tu menú de ajustes y seleccionas programador una vez estando ahí en el ajuste de programador te aparecerá desactivado lo activas le das a aceptar y buscas la opción de entrar y luego dice ver toques lo activas y ya estar activado los toques en la pantalla cerramos y vemos que ya aparece bueno amigos si te gustó este vídeo no te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal es todo por hoy nos vemos en el siguiente video tutorial hasta luego chau